A ver pues saluden, digan lo que están haciendo Saludos Pachanoc 13 El barrio más poderoso es el Andréfo Salude Julio, va para Youtube, digan unas palabras célebres de Julio No se tapen los ojos Julio Saludos Pachanoc 13 Sistema de inyectado de manguera Aquel es mi compa Julio, habla mucho, pero ahorita le dio pena Porque va para Youtube y no quiere que sus amistades se enteren que trabaja en el campo Porque dice que trabaja en la oficina Julio, levántala frente Como quiera, si lo miran por ahí en la calle, diganle en Julio al campesino Conocido como ladra león Y no tiene que dejarte lo que, en la calle, en la calle Recuerda que el enroque tiene que ir, en la calle En la calle a la calle Que quiera falls over Un가요 Usted Conocido Julio Platícanos ¿Qué tipo de perro se está vendiendo?